Encuentros, vamos por el tercero de esta tarde, y vamos presentando a la pareja de técnicos. Encuentro, vamos. ¡Vamos presentando! ¡Vamos presentando! Acompañado de un luchador de gran trayectoria, ¡el es Tonalá! ¡Vamos presentando! ¡Vamos presentando! ¡Vamos presentando! ¡Vamos presentando! ¡Dale, dale, papá! ¡Dale, rojo! ¡Dale! ¡Dale, dale, perdón! Dios mío! ¡Dale, rojo! ¡Dale, rojo! ¡Dale, rojo! ¡Madre roja! ¡Ya lo entiendes! ¡Dale, dale, otro! ¡Dale, otro! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Dale, güero! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No tienes las asesorias, cabrón! ¡No tienes las asesorias! ¡No tienes las asesorias, culo! ¡Estamos aquí en las asesorias! ¡Nudo, no! ¡Nudo, no! ¡Dale,O, Nudo! ¡No tienes las asesorias! ¡ neighbours, vamos! ¡Legas! 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 Llegas, legas! ¡Legas! ¡Legas! ¡Legas, señor! ¡Legas! ¡No, no, no! ¡Bachito! 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 ¡Ya lo tienes, no, ya lo tienes! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no!